Muy buen día a todo nuestro hermoso auditorio de redes sociales, martes y momento de presentarles la información climatológica. Ya que en Guadalajara para este día se estará registrando lo que es una temperatura máxima de 31, mínima de 16, podemos apreciar que las temperaturas continúan estables. Ojo porque este día hay posibilidades de que se presenten algunas precipitaciones las cuales van de ligeras a moderadas. En Lagos de Moreno una temperatura máxima de 27 y disminuye hasta los 12 grados. Arrancamos este día con la presencia de algunas nubes acompañadas de rachas del viento que estarán refrescando aún más el ambiente. En Chapala una temperatura máxima de 28 y disminuye hasta los 16 grados. En Chapala también hay probabilidades de lluvias dispersas para que esté muy al pendiente y por qué no que argue el paraguas. En Ciudad Guzmán una temperatura mínima de 14 y aumenta hasta una máxima promedio de 28. Recordemos que las temperaturas continúan incrementando. Solamente se prevé que esta semana tengamos algunas perturbaciones térmicas como son canales de baja presión y zonas de inestabilidad. Combinados con el aporte de humedad pues traen las complicaciones de precipitaciones. Y en Puerto Vallarta una temperatura máxima de 31 y mínima de 21. También el calorcito persiste con tardes completamente despejadas. Pero eso sí, probabilidades de algún chubasco a primeras horas de la noche madrugada. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ivania Manzano, que disfrute su martes.